Esta semana se espera que esté marcada por la presencia de sol y nubes con probabilidad de chubascos para la jornada del miércoles y el jueves. Las temperaturas de estos días en el caso de la máxima oscilará entre los 31 grados previstos para este martes y los 22 previstos para el jueves. La mínima, por su parte, tras aumentar hasta los 16 grados mañana martes descenderá registrando 9 grados el viernes. Las rachas de viento de estos días llegarán a alcanzar los 25 kilómetros por hora. Hoy se prevé que el día continúe siendo soleado con presencias de nubes altas. La temperatura de este lunes se fija en 30 grados de máxima y 13 grados de mínima. Las rachas de viento son de 20 kilómetros hora de componente suroeste. Y mañana martes el cielo seguirá ocupado por el sol y las nubes. El mercurio notará un ligero aumento llegando a los 31 grados de temperatura máxima y los 16 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.